Bienvenidos Inestas, hoy les tengo una entrevista con dos grandes talentos prometedores, me encuentro con Guillermo Herrera y Rodrigo Herrera y este bueno pues aquí les dejamos este material, la verdad es que son chavos súper talentosos, muchas gracias por recibirnos. Gracias. Y a ver cuéntenme un poquito acerca de sus proyectos. Pues bueno, llevamos trabajando ya en esto un rato, mi hermano lleva más tiempo que yo, llevamos 6, 7 años. Él me invitó de hecho a producir con él hace como unos 3, 4 años y desde entonces hemos estado metiéndonos en cortometrajes para cursos en festivales en el GIF, estuve participando con mis compañeros de escuela, con mi hermano hemos estado realizando un par de proyectos con un grupo de cineastas queretanos, que estamos intentando sacar la industria adelante en Querétaro, que realmente no se hacía mucho, pero creo que en estos años hemos visto que se ha ido incursionando bastante y generando mucho más propuesta aquí en Querétaro y hay mucha gente que la verdad también tiene este que lo hace muy bien, entonces con ellos hemos estado realizando diferentes proyectos. Sí, así es, empezamos hace 2, 3 años, tuvimos la oportunidad de que nos invitaran este mismo grupo con el director Rodolfo Loyola, también queretano, participamos en una película queretana en un 99%, era puro staff y crew queretano, casi todos los actores queretanos, locaciones de aquí, entonces fue una experiencia bastante padre, al final de cuentas fue el primer largometraje en el que participamos y a partir de ahí empezó a despegar el asunto, nosotros tenemos una productora junto con otro socio mío que se llama Carlos Bernal Valle, Chas, y tenemos una productora en la cual pues hemos estado trabajando, hemos desarrollado varias cosas de ficción, hemos tenido la oportunidad de participar con mucha gente queretana en ciertos aspectos, en los festivales del 48 Horas Film Festival de la Ciudad de México, hemos participado en varios, conocemos a mucha gente del Tecnológico de Don Terrey porque hemos tenido la oportunidad de trabajar en más de ocho cortometrajes con ellos y pues también tuvimos la oportunidad de trabajar en un corto el año pasado, en noviembre, que coescribimos, codirigimos y cofotografiamos, que lo metimos al concurso del Ecofilm México y afortunadamente nos fue muy bien, quedamos en tercer lugar en la categoría de ficción, gracias, y también tuvimos el premio de la beca de la Vancouver Film School, entonces hemos estado pues bastante ocupaditos, siento que es bastante padre, estamos queriendo generar como la marca Los Hermanos Herrera, entonces casi todo lo que estamos haciendo lo trabajamos en conjunto, desde la parte creativa hasta la parte de ya en producción, la trabajamos en conjunto y pues ahorita eso tenemos algunos proyectillos en puertas. Sí, como parte de generar esta marca Los Hermanos Herrera, el primer producto que hicimos fue ese cortometraje para el Ecofilm Fest y a partir de ese la idea es seguir generando como marca Hermanos Herrera pues más cortometraje, entonces tenemos ahorita un par que están cocinándose poco a poco, buscando fondos, apoyos, fondos, etcétera, para poderlos concretar. Ok, perfecto. ¿Y en qué ramas se desarrollan? ¿En qué les gusta estar dentro del mundo cinematográfico? Bueno, pues la verdad es que nos gusta yo creo hacer un poco de todo, pero sí nos hemos ido brillando a ciertas partes, ¿no? Hasta el final el cine pues es de todo, o sea, la hace mucha gente, ¿no? Entonces nos hemos, yo creo que desarrollado más en la cuestión de guión, siempre nos gusta escribir los propios guiones y a su vez también fotografiar. Yo realmente comencé en esta parte por la fotografía, la dirección de fotografía, es donde empecé con mi hermano, él me invitó, me enseñó, tuve un maestro, Mauricio González Macías, me enseñó muchísimo sobre cinematografía y hemos estado en esa parte de fotografía como gafer o gripo, director de fotografía, pero también nos gusta la parte de dirección. Entonces esta vez, ese corto que hicimos fue el primero que dirigimos, los dos juntos, pero pues la idea es seguir dirigiendo más y la postproducción, también en especial a mi hermano, que también me gusta mucho la edición, la corrección de color, pero mi hermano te pone así de efectos visuales y eso. Sí, o sea, como dice Roy, la neta es que parece que a veces somos como comodín en las producciones, porque realmente podemos hacerla en varios puestos, pero sí, lo que más nos gusta es fotografiar y dirigir, ¿no? Pero sí, en la parte de la postproducción, bueno, a mí en lo particular me gusta también mucho y he tenido la fortuna de que me inviten a varios proyectos como gafer, ¿no? Que es el diseño de la iluminación, en lo particular me gusta mucho el trabajo con la luz. Y también, como dice Roy, en la parte de la postproducción yo también he tenido la oportunidad de hacer mucho lo que son efectos visuales, compositing, este, todo lo que es esta parte, ¿no? Y el CGI no tanto en la cuestión del 3D, sino más solamente en el área de compositing y composición. Entonces, pues sí, creo que estamos pegándole a eso y le estamos bien metidos en ese asunto, en estas áreas particularmente, fotografía, postproducción y dirección. Está perfecto, porque así tienen varios roles, ¿no? Ajá, así es. Y, por ejemplo, yo he tenido la fortuna de conocer algo de su material, la verdad es buenísimo, se los recomiendo a todos para que chequen su material. Pero cuéntenme, ¿cuál es su objetivo? O sea, si la idea es que lleguen las audiencias, festivales, poder llegar a abrir salas, estar en cartelera, ¿no? Es la tirada a grande, a largo plazo, es llegar a carteleras, ¿no? Y poder estar generando constantemente contenido para la gente, que lo vean. Sí, estamos conscientes de que este asunto del cine mexicano es difícil, las carteleras es difícil, la distribución es sumamente complicada, involucra mucha cuestión de lo que son relaciones y, pues, estar bien posicionado, ¿no? Con los distribuidores, prácticamente. Entonces, sabemos que es difícil, pero es como esta necedad que nos impulsa, ¿no? Que todo el mundo te lo va a decir, y yo he platicado con gente, hemos platicado con gente y al momento de expresar y decir, lo que queremos hacer es cine, lo primero que te dicen es, uy, no, no la vas a armar, está bien difícil, yo conozco y aunque tengan tanto y no, no se arma, ¿no? Entonces, yo creo que esta misma situación que tanto nos dicen que no, a mí en lo personal y creo que también, Rodrigo, es este mismo de, ¿cómo que no? ¿Cómo no? O sea, es una necedad, ¿no? Pero también estamos dispuestos y estamos abiertos a explorar otras cosas, por ejemplo, a mí me gustaría, aparte también de hacer cine, poder hacer y desarrollar series, ¿no? Estar en las plataformas de series, de series. Pues sí, el formato serie que hay ahorita, que es este de miniserie, que son temporadas cortas, etcétera, ese formato también es bastante interesante y creo que nos gustaría mucho poderlo explotar. Sí, pero son como peliculotas, ¿no? Exactamente, y aparte ahorita viene mucho todo eso, entonces hay grandes oportunidades. Exactamente. Así es. Pues la verdad es que hay que apoyar el talento mexicano y hablando de lo que me estás comentando, ¿qué consejo les darías a los de Cineastas MX que quisieran dedicarse al mundo del cine, que quisieran realizar proyectos de este tipo? Pues yo creo que primero, precisamente, no dejarse, va a sonar a cliché, ¿no? Y va a sonar a lo que siempre se dice, pero es la verdad, o sea, yo creo que es paciencia y perseverancia, o sea, le tienes que, tienes que trabajar, o sea, tienes que ponerte a hacer las cosas, porque si todo se estanca en el querer, pues no va a funcionar, ¿no? No va a jalar. Yo creo que otra cosa es también saber delegar y saber hacerte de equipo, de trabajo, ¿no? Nosotros estamos sumamente agradecidos de toda la gente que conocemos aquí en Querétaro que hace esto y que se han sumado a nuestros proyectos, porque realmente el cine es un oficio y es un arte colectivo, ¿no? Es de muchos. Entonces, unirte a la gente, platicar con la gente, desarrollar proyectos en conjunto. Yo soy muy, y somos muy partícipes de unir fuerzas, ¿no? De hacer sinergia, de no echarnos tierra o pisarnos o meternos el pie entre productoras, entre directores, entre creadores cinematográficos, ¿no? Yo creo que más bien el chiste es en, pues, hacer la fuerza en conjunto, apoyarnos a diferentes proyectos, sumar gente, etcétera. Entonces, lo que yo recomiendo es que si se quiere hacer, pues, se ponga a trabajar la gente, que se busquen las relaciones, que se busque equipo capaz que pueda desarrollar esto en conjunto. Y otra cosa que también digo mucho es que sea una cuestión de humildad también, ¿no? En este negocio y en este mundo los egos destruyen. Y todo el mundo tiene su ego, todo el mundo tiene nuestro ego, ¿no? Pero depende dónde está ese nivel de tu ego, porque hay veces que los egos muy altos no te dejan trabajar con la gente, ¿no? Entonces, no tener estos egos, ser humilde, reconocer tu trabajo, reconocer el buen trabajo en los demás, es importantísimo. Yo creo que con eso y echándole muchas ganas, son los consejos que yo daría para hacer, trabajar, ver películas, empaparse del cine también, leer de autores, leer de cineastas, Por ejemplo, toda la gente de Cinastas MX, si quisiera invertir en su proyecto, ¿en dónde los podemos ver, dónde los podemos localizar o ver también? Digo, que les mostraremos también en nuestra página material de los hermanos Herrera, pero ¿en dónde más los podemos localizar? ¿También redes sociales si tienen? Sí, bueno, ahorita nuestra productora se llama Dopic Beasel, ahí luego les pasamos el link, tenemos la página de Facebook, estamos en Facebook, estamos en Vimeo, estamos en las redes, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos material del que vamos desarrollando y lo que se va generando. En Filming Latino, en el área del Ecofilm, está nuestro cortometraje, se llama Saya, ahí en Filming Latino también se puede ver, seguramente también estará en en la página, ¿no? Claro que sí. Entonces, este, en nuestro canal de Vimeo también está, entonces, este, es ahí donde nos podemos encontrar. Perfecto, para buscarlos también, porque ahorita con redes sociales podemos todos unirnos para generar esta cultura en el cine mexicano y sobre todo apoyar al talento, que hay muchísimo talento, no solamente en la Ciudad de México, sino como pueden ver también aquí en Querétaro y en toda la República Mexicana. Así es que, ¿algo para despedirse? Un saludo también a Cine hasta CMX. Pues sí, un saludo y muchísimas gracias por la invitación, por escucharnos y, pues, y pues eso, ¿no? Así es, he llamado a todos a unir fuerzas para poder estar generando mucho más y realmente lograr hacer una industria de cine mexicano más estable y con más propuesta constante. Así es. Y, pues, igual agradecer, ¿no? A todos los que se han cruzado con nosotros y en nuestro camino y los que han apoyado nuestros proyectos y los que nos han enseñado y los que nos han invitado y todos esos, pues, agradecer, ¿no? Que se siga generando chamba, más cine. Así es, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y distribuidoras, ya saben, por favor, hay que apoyar. Si quieren invertir, de verdad, estos hermanos son talentosísimos también para que inviertan y se pueda distribuir con mayor rapidez, ¿no? Como que todos sus proyectos. Y, bueno, les seguiremos dando más información acerca de más talentos. Muchas gracias por estar con nosotros. Somos Cineastas MX y recuerden que este es el lugar donde es lo mejor para los que aman y hacen cine. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, chicos. Gracias, igual.